... Estamos llevando adelante los programas Crecer. Se desarrollan en el Valle del Erma, en las localidades Cerrillos, en La Falda y en El Carril. Nosotros acá en la provincia trabajamos en conjunto con otras instituciones. Estos dos jardines Crecer que nosotros tenemos, desarrollamos uno en conjunto con la Cámara de Tabaco de la provincia de Salta y el otro con la Fundación Vamos a Andar y la empresa tabacalera Alliance One. El objetivo del programa es prevenir el trabajo infantil, específicamente en el sector rural tabacalero. Estamos en las provincias de Salta y Jujuy. Esto surgió a través de, cuando empezamos a trabajar fuertemente, en la eliminación del trabajo infantil. Tengo muchos años con Renatre desde la época del Momo de Negra, trabajando no solo con los productores, sino con los empleados del tabaco, con la responsabilidad social, con jardines de cosecha, con centros para contener a los hijos de los trabajadores con Renatre. Estamos contentísimos de poder haber articulado con Renatre desde hace varios años y tenemos este programa. Son programas que están destinados a la erradicación del trabajo infantil. La verdad que es muy emocionante ver los hijos de los trabajadores rurales contenidos, teniendo alimentos, juguete para jugar, jardín, buena atención con las maestras y la verdad que ese es el fin de Renatre, ¿no? Trabajar para los trabajadores y para los productores. Tenemos inscritos unos 200 chicos, son todos hijos de peones rurales. Comenzamos ya el movimiento sur a partir de ahora 7, cuando pasamos con la trafi a buscar a los niños de su domicilio. Después tienen el desayuno, el almuerzo y la merienda, que tenemos una dieta equilibrada, preparada por nutricionistas, de manera que sea una alimentación completa y equilibrada. Una vez que finaliza el desayuno, se da inicio a las actividades aúlicas, deportivas, recreativas, actividades artísticas. Y durante el desarrollo de esas actividades, se abordan, digamos, las problemáticas que afectan mucho a los niños. Realizamos distintas actividades recreativas, culturales, coordinadas por profesores de deporte, de música, de teatro, de acrobacia, circo, de magia. Y la idea es, a través de estos talleres, recrearles un espacio donde puedan estar seguros y alejados de los peligros del trabajo infantil. Soy a cargo de los chicos, desde la sala 2 a la sala 4. Mi actividad es la recreación, promover la actividad física, la salud, la higiene y la nutrición también de los chicos. Soy docente, bueno, de los niños más pequeños del programa. Y por ello quizás implica ser un poco más responsable, tener más compromiso. Para que ellos no se aburran, hacemos manualidades con materiales reciclables, hacemos canciones. Y con esta actividad de los jardines crecer se logró una contención que antes no existía. Y los mismos empresarios nos manifestaron el aumento en el rendimiento del trabajo del operario hasta en un 100%. Tenemos teclados, tenemos guitarras, tenemos instrumentos de percusión variados. La verdad que muy contento porque se nota en el proceso del avance de los chicos como van asimilando los conocimientos y van haciendo una retroalimentación constantemente. O sea, recibiendo las propuestas que les traemos y proponiendo cosas que tienen que ver con sus gustos, sus preferencias, por lo menos en lo musical. Tienen el control de la doctora, que ella viene al inicio del programa y cuando finaliza el programa le hace el control de peces y tallas. Y gracias a Dios siempre fueron resultados positivos. Estamos aportando el móvil odontológico para los jardines de cosecha y el programa Porvenir. Estamos realizando únicamente prevención dentro de lo que es el programa. Estamos atendiendo lo que va del año, bueno, de la segunda semana de enero que empezamos con los programas, se van trabajando casi 400 chicos. Agradecer a las familias que confían en este centro y agradecer a los productores también y sobre todo a las autoridades de Renatre, a las autoridades de la Cámara del Tabaco, quienes yo siempre me he sentido acompañada por ello. Y este programa lo queremos mucho realmente porque, bueno, es el programa que hacemos con Renatre. Sin el aporte y el compromiso del Renatre esto no sería posible. La verdad que estamos muy contentos de poder llevar adelante este tipo de programas que por decisión del directorio del Renatre y el área de formación y capacitación se ha decidido continuar con este tipo de programas y los jardines Crecer vienen a dar contención a esos chicos. Esto conlleva a que a erradicar el trabajo infantil, que los niños estén contenidos y el trabajador pueda rendir bien ese trabajo sabiendo de que sus hijos están muy cuidados. Así que, bueno, seguiremos en el periodo 2019-2020 con las mismas ganas de poder volverlo a hacer. Gracias. 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 Gracias.